¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones Ya me dieron dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro Pero todo lo gasto porque quiero morirme como muere mi pueblo Que me importa saber que se siente tener millones y millones Si tuviera con el que compraría para mí otros dos corazones Y poderles pagar y llenarles otra vez sus almas de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones Siempre he tenido por buena fortuna Aprovechar el fondo musical de una hermosa canción como esta de José Alfredo Jiménez Para hacer una aclaración en mi criterio La más honesta Yo creo que ninguno de los cantantes de Ranchero Lograríamos arrancar un solo aplauso del corazón De todos y cada uno de ustedes Si no fuera por esas gentes que nos despazan atrás con tanto cariño Y que en muy pocas ocasiones los artistas Les damos el mérito que ellos realmente se merecen Yo quisiera esta noche Fueran tan amables y ya que están tan animados Se pusiera todo mundo de pie Y me regalen no un aplauso Sino la ovación más bonita de esta noche Para quien más trabaja Para quien más se lo merece Para mis amigos y compañeros de toda mi carrera Mis muchachos del mariachi azteca De don David el Toro que me hacen el gran honor de acompañarme Y en el teclado el maestro Javier Ramírez Una gente muy importante para mí Que es mi director, mi productor desde hace tantos años Don Pedro Ramírez Y un maestro de maestros en el reginto Don Enrique Cortés ¿Y qué pasó con el aplauso? Y un grito ahora sí Y poderles pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!